Hoy hemos presentado en las instalaciones de Violin Ibelia, en la sala de Violin Academy, la nueva campaña de Swisky que va a tener un lanzamiento a partir de este mes de julio. Esta campaña de Swisky está acompañada por el sello CAR, que significa Climatic Adapt Release Technologies. Es una tecnología donde nuestros auxiliares están adaptados tecnológicamente al cambio climático. Esta nueva tecnología está asociada a ambas marcas de Swisky con la que la empresa Violin Iberia lanza al mercado, Swiscolor Premium y Starkey. Nosotros somos una empresa sobre todo con tecnología que protege y nuestro sello CAR va a ser el sello que nos va a abanderar en todos nuestros productos. Como bien se ha dicho en la rueda de prensa que hemos estado hablando antes, esta tecnología se empieza a implantar en el ambisello Swisky, en nuestras dos marcas, tanto Swiscolor Premium como en Starkey, en las que ambas tendrán nuestro sello CAR, que es tecnología de sistemas de suelta tecnológica y adaptada al cambio climático.